Sabíamos que iba a ser un partido así, iba a ser un partido muy parejo. Ya los conocemos a ellos, tienen un muy buen equipo. Si bien el récord no se nota porque no tuvieron un buen récord de partidos en la fase regular, sabemos que es un equipo muy fuerte, con muchas individualidades muy buenas. Así que sabemos que iba a ser un partido re difícil, pero bueno, por eso te lo pudimos sacar adelante. No nos afectaba en cierto punto, por ahí una posición, pero los cruces iba a ser cualquiera de los dos equipos, iba a ser un buen cruce para nosotros. Si bien obviamente estaba bueno ganar porque íbamos a tener una posición más, quedamos creo que sexto, sino que quedamos séptimo. No influía tanto, pero obviamente que era un partido que nosotros necesitábamos ganar igual. Creo que nos toca Petrolero el cruce, así que bueno, es un cruce que ya nos queda relativamente bien, por lo menos en la fase regular los dos partidos los supimos dominar. Y bueno, ahora es plato mierda, así que vamos por eso. La idea es jugar a salir campeón, a ascender. Después veremos en qué realidad estamos. Es un torneo obviamente terriblemente difícil, son 110 equipos. Hay como creo que seis o siete instancias por ganar, o sea que realmente es muy difícil. Pero bueno, obviamente que hay que puntar al máximo. Y después, bueno, que la competencia nos diga dónde tenemos que terminar. Y ahora esperar los cruces, empezar a ver de acá al sábado. Nos toca Pérfora, así que nada, estamos con el cuerpo técnico viendo los partidos del hacer regular que perdió Pérfora, a ver qué es lo que le hace daño. El sábado va a ser acá de locales, el sábado 13, con Pérfora acá en Racing. Después jugamos el lunes el segundo juego y si fuese necesario un tercer juego, el martes. La verdad que el torneo estaba buenísimo, porque fueron 22 fechas, un montón de partidos, donde nosotros tuvimos las vicisitudes de perder jugadores, sumar, ir buscándole la vuelta. En lo personal estoy contento, contento que a pesar de tantas derrotas, nosotros pudimos mantener un grupo unido y los chicos también y vienen a entrenar y pudimos trabajar y por ahí ahora en los últimos partidos ya se empieza a plasmar un poquito más la idea de juego que teníamos y demás. Contento, es la primera experiencia, ojalá que no sea mi última experiencia, que la del club tampoco, pero nada, no me puedo quejar, la verdad que estoy más que contento.